Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 22 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Universidades como la UDG, el ITESO y la UNIVA, así como gobiernos municipales de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y algunas empresas anunciaron que se solidarizan con las mujeres, alumnas y maestras que desean participar en el paro nacional del 9 de marzo. En Jalisco, los homicidios bajaron 23% en enero pasado en comparación con enero de 2019, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos oficiales señalan que en enero pasado los homicidios dolosos disminuyeron 12% respecto a diciembre de 2019. La Auditoría Superior de la Federación terminó las labores de revisión a las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara durante el periodo del año 2018 y detectó irregularidades por más de 500 millones de pesos. Fueron cuatro auditorías realizadas sobre la obra, con observaciones con probable daño a la hacienda pública como construcción del túnel, construcción de viaductos elevados, suministro e instalación de vías y construcción de talleres y estaciones. En la octava semana epidemiológica del 2020, Jalisco reporta un total de 24 defunciones por influenza, cuatro más acorde a los registros de la semana 7, lo que pone al Estado en el primer puesto a nivel nacional. El segundo puesto lo tiene la Ciudad de México, con 20 defunciones por este virus. Jalisco reporta además 257 casos confirmados y 2.382 casos probables. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquin. Para empezar el día, Guadalajara.